La mayoría de accidentes de tránsito tienen como protagonistas a personas que circulan en motocicleta. Durante el fin de semana, la Cruz Roja de la zona atendió 14 accidentes de tránsito. Lamentablemente, las estadísticas siguen subiendo de accidentes de tránsito, y como bien lo dices, la parte de los motociclistas se incrementó bastante a nivel país este fin de semana. Entonces, siempre nosotros, nunca nos cansaremos de dar las recomendaciones y repetirlas una y otra vez, la prevención de manejar siempre a la defensiva. Con estos cambios ya estamos en el invierno, entonces las carreteras ya se convierten en una trampa muy resbaladiza y demás. Usar los accesorios básicos de seguridad que tiene que usar todo motociclista, que muchas veces creemos que nada más el casco y listo, pero no. Hay muchos implementos que están ahora de seguridad que nos ayudan a protegernos en cualquier caso de una caída o algún percance. La mayoría de personas que sufren accidentes en una motocicleta en nuestro cantón son jóvenes. Lamentablemente, la juventud ahorita son uno de los que nos ayudan, o lamentablemente nos suben las estadísticas, ¿verdad? Andan sin el casco, andan sin los implementos necesarios, como lo decíamos, de seguridad. Y en buen tico, muchos de ellos lastimosamente andan haciendo locos, como lo decimos en buen tico, pero siempre es el llamado a que tomemos responsabilidad de que estamos manejando un vehículo que puede ser de mucha utilidad, pero también puede ser, lamentablemente, una trampa de un accidente, ya sea para el mismo conductor o para otras personas, los peatones y demás. Además de los 14 accidentes de tránsito, la Cruz Roja de la región atendió durante el fin de semana 34 casos médicos, 9 urgencias traumáticas y 2 casos de muertes violentas que fueron atendidas por el OIJ como homicidios. Por lo más sencillos 6 casos médicos, 2 casos de muertes violentas custodय�� por el Gwenpad y 2 casos de muertes violentas